Hola mis pequeños hermosos, mis amores, ¿cómo están? Hoy día estamos ya el cuarto día de la semana que es jueves, jueves 16 de abril. Hoy vamos a entrar en la materia de expresión oral y escrita. Vamos a estar muy atentos a la actividad que vamos a hacer hoy, así que chicos, pilas para la actividad que vamos a hacer. Listo chicos, miren, yo me he hecho este cuadrito con las vocales que yo hice otra vez igual y me he puesto aquí unas tachuelas. Si es que usted tiene y puede, hace esta misma actividad, si no, le hace de otra manera más sencilla que puede ir uniendo, uniendo las sílabas para formar palabras. Mucha atención, miren, mi tabla con las sílabas, tengo acá mi hoja de trabajo, que usted va a tener su hoja de trabajo. Necesito para esto lana, como vamos a buscar cinco palabras, tengo cinco colores distintos de lana, mi marcador y mis tarjetas de sílabas de apoyo, si es que quisiera utilizar. Listo chicos, entonces, ¿qué es lo que es la...? ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Usted aquí, miren, hay muchas sílabas, aquí, y usted va a ir formando palabras, usted va a buscar palabras, recuerda que ya formamos palabras, usted va a buscar. Entonces, para esto vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí hay una ma, a ver una palabra que empiece con ma, con ma, mamá. Listo, entonces vamos a buscar, recuerde que para escribir mamá, la otra ma tiene que tener el palito encima de la a que se llamaba tilde. Entonces, vamos a formar la palabra mamá. Entonces, ma, me, no, ma, e, no, mamá. Vamos a buscar otra ma, otra ma, otra ma, aquí está otra ma. Listo, entonces, ¿qué hago? Cojo aquí, ma, y me voy acá abajo y pongo ma. Miren, se ha formado mamá. Para que no me sobre la lana, le voy a enrollar todito, listo, ya. Como ya formé la palabra mamá, esta palabrita le voy a copiar en mi hoja de trabajo. Listo, chicos, entonces en mi hoja de trabajo yo voy a escribir mi primera palabra que es mamá. Ma, ma. Listo, vamos a la segunda. Ya, listo. Listo, chicos, vamos a la segunda, la segunda palabrita. Pelusa también quiere participar, pero más leguito, Pelusa. Más leguito, ya. Por favor, estoy trabajando, ya vas a hacer tú una actividad, ya. Pelusa ya solo quiere estar trabajando, chicos. A ver, denme un pelicito, párate ahí. Vamos a buscar otra. Por acá, miren, está la e. E, a ver una palabra con e. Ah, e, ma. Entonces, pongo aquí milito. Pelusita, por favor, no me deja trabajar. E, y vamos a buscar ma, pelusa. Pelusita, venga acá, voy a retirar la pelusa. Ya, chicos, ya le quité pelusita, si no nos deja trabajar. A ver, vamos. Dije que había encontrado la e para formar la palabra e, ma. E, llevo milito acá donde dice e, ma. A ver, perdón, perdón, perdón. E, ma, mire. Ahora vamos a escribir esta palabrita, la que la encontramos aquí. Listo. Voy a escribir la palabra que encontré. E, ma. Es la segunda palabrita. Miren, me faltan tres palabritas. Vamos a buscar otra. Vamos a buscar otra y he encontrado otra aquí muy, muy, muy cerca que dice aquí, miren. Mi, ma. Miren esta palabra. Mi, ma. Me sobró también lana incluso. Mi, ma. Mi tercera palabra es mi, ma. Vamos por mi cuarta palabra. Miren. A ver, vamos a buscar otra palabrita. ¿Qué piensan ustedes, da? E, con ma. Ah, miren, acá hay una. La a. Para eso. Con la mo. Forman a, mo. Entonces se cruzan aquí las lanitas. Miren qué chévere. Formé la palabra amo. Mi cuarta palabra es amo. Muy bien. Vamos por mi última palabra. Miren, yo ya encontré. Tengo acá una que dice e, mo. E, mo. Miren acá. Acá mismo, acá al ladito ha estado e. Y se terminó mi, mi búsqueda de palabritas. Miren de qué manera yo he formado palabritas. E, mo. Voy a escribir. E, mo. Pueden hacerlo en, bien, pueden hacerlo en el piso, rayando, con masking, como el papito o la mamita se ingenie para hacer esta tablita y usted poder escribir en una hojita. Esta ha sido, chicos, la actividad de hoy. Recuerden, vamos a repasar la lectura de palabras. Vamos a formar palabras. Usted tiene que hacerlo en casita y verá que usted va a empezar ya a formar oraciones. ¿Listo, chicos? Que estén muy bien, muy, muy bien. Les quiero mucho y chao, amores.